Margarito y José estuvieron perdidos unos tres días en la isla Saona. Estaban haciendo un trabajo del Ministerio de Agricultura para realizar una investigación en la zona. Se perdieron y pasaron la verdad que días con mucha tensión, tristeza y hasta pensaron en la muerte. Es bueno saber este testimonio de vida. Me le di mentira del diablo. Este es el testimonio robado en mi iglesia. No es mi tiempo. No soy evangélico. Este no es el tiempo. Tengo que dar este testimonio en mi iglesia. Margarito Garrido se aflige cuando recuerda que se negaba a morir ante las adversidades a las que se enfrentaba en medio de una de las zonas más inhóspitas de la isla Saona, ubicada frente a las costas de la provincia de la Altagracia, con una superficie de 110 kilómetros cuadrados. Íbamos a la isla Saona a instalar trampas para determinar si había o no. Es presente en la mosca del Mediterráneo. Él era uno de los 11 empleados del Ministerio de Agricultura que desde el sábado 4 de julio a las 3 de la tarde estaban cumpliendo la misión de detectar la famosa plaga de la mosca del Mediterráneo que azota al país desde hace varios meses. En algunas zonas se hace este trabajo para luego aplicar los tratamientos del lugar. Pero solo él y su compañero José Herrera fueron quienes se extraviaron de manera independiente entre los bosques de la Saona. Nosotros comenzamos a trabajar el sábado, trabajamos el sábado, yo trabajé hasta las 9 de la noche, llegué, que llegamos un poco tarde, y el domingo comenzamos a trabajar particularmente cada uno individual a las 7 de la mañana. Casualmente el domingo 5 de julio tanto a Margarito como a José se les acabó el agua y los alimentos. Cuando me dieron la sed de la tarde uno iba a tener que amanecer aquí. Ahí acomodé y ahí amanecí, encontré, la mochila tenía unas pastillas de los Neurovión, me las tomé con un chín de orines. Y yo me acosté en una piedra, al tronco de Comodina Mata, cogí la mochila de cabecera, mochila, mochila de trabajo. Y me acosté ahí, había un hueco aquí, un hueco allí, como cuatro huecos a mi red, que cuando me amaneció, yo dije, pero, y ahí fue que yo amanecí, buscando que hubiera una serpiente en un hoyo de eso. En poco tiempo comenzaron a deshidratarse y a perder las fuerzas. Yo caminaba 5 o 10 minutos y ya yo me tenía que tirar al suelo porque las rodillas no me aguantaban. Digo, cuando yo no pueda más, me voy a sentar, que ellos me hayan muerto aquí o van a llegar por mí. Tanto Margarito como José, debido a las muchas horas caminadas entre los pedregales de la zona, resultaron con afecciones en sus pies. Los zapatos se fueron a una parte, tú sabes que las ampollas de los pies, mira, están negros de ampollas, se pelaron los pies. Las botas no se rompieron, una parte de abajo se fue, pero gracias a Dios que fueron, eran de buena calidad y se pusieron a mantener para yo caminar. Esa fue una de las cosas positivas. Pero en la noche muchos pájaros me quedaban por aquí, los pajaritos como una bola llena de agua. Mientras tanto, sus familias ya comenzaban a sospechar de que podían estar en riesgo, pues desde el día que salieron a esta misión no habían tenido contacto telefónico con sus parientes. Él quedó en llegar a la casa el domingo. Él me dio un trabajo de dos días y yo me quedé esperando el domingo, pero yo el domingo lo que dije fue que la lancha no nos fue a buscar. Sin embargo, ese mismo día en su casa contestaron una llamada con la mala noticia. Eso es como grande para mí, decirme que está desaparecido. Yo dije, no, Estefanín está desaparecido. Pero me puse a llorar. Mientras la desesperación, preocupación e insomnio se apoderaban de los parientes de los desaparecidos, estos también se inquietaban por el incierto futuro que los auguraba. Bueno, morirme y dejar a los hijos pequeños, la esposa y quizás no haber preparado ese momento, porque uno nunca lo prepara. Una noche dije, yo sabía la preocupación de mi familia, le dije, Dios, de alguna manera llégate a la pastora, dale saber que yo estoy vivo y que voy a llegar para aquella, para allá donde mi esposa. Pero el lunes las esperanzas volvieron a resurgir para los desaparecidos, pues comenzaron a sentir el despliegue de un equipo de búsqueda de la Defensa Civil y el Ministerio de Agricultura. Yo tenía la fe de que la institución no nos iba a abandonar, porque era una misión que el ministro estaba interesado en que se llevara a cabo y cuando sentí el helicóptero que pasaba por arriba, sabía que ya estaban desplegando esfuerzos por rescatarnos. Yo veía los helicópteros que pasaban y yo quería hacer un tento para subirme a una mata, para una bandera o una barra que tenemos de trabajo, pero no tenía ánimo, la rodilla no me daba. Los árboles de la zona impedían al equipo de rescate visualizar a los desaparecidos y no fue hasta el martes 7 de julio cuando por tierra pudieron ser rescatados. La gente de la Defensa Civil de allá, de la isla, yo sentí a esa gente como ese pito. Yo sabía que me andaban buscando, pues ya yo veía el helicóptero, yo dije, auxilio, auxilio. Al primero no me salía ni la voz, pero yo me dio fuerza. Yo sentí que nací de nuevo y no sabía el amor que le tengo a ese señor que está ahí. Hoy día, aunque están recibiendo atenciones médicas y aún deben permanecer internos, siendo hidratados y restableciendo sus plaquetas, analizan la situación que vivieron y son capaces de reconocer dónde estuvieron los fallos de la misión para que terminaran desaparecidos. Uno de ellos, no tener equipos de comunicación interna. Creo que el fallo estuvo en no buscar lugareños de ahí mismo, hacernos acompañarles a los lugareños de ahí mismo, para que fueran con nosotros a hacer la misión. Ahí fue el gran error que tuvimos. Ese fue uno de los errores del trabajo, que es que si nosotros trabajamos aquí en la provincia, en campos que hay gente y hay agua y hay de todo y no hay fiera así, porque sin marrones ni caballos ni nada. Íbamos de a dos, con más fuerza, teníamos que ir de dos a un sitio que es un parque nacional que hay mucho peligro. Este mal momento no solo ha dejado como enseñanza las medidas de precaución que deben tomarse en una misión como esta, sino que también les ha permitido ver otras enseñanzas de vida, sobre todo reconocer el valor de la familia. Entiendo que ahora son más grandes para mí, porque sé que se preocuparon por mí y siento que no estoy solo. Yo mi vida es tratar de cuidarla, por mí, pero también por los demás, porque cuando yo sufro, mi familia, mis amistades también están sufriendo. Yo no quiero que eso se vuelva a repetir. Estos hombres estuvieron cerca de la muerte, lejos de sus familias y desorientados en una zona desconocida, pero ahora son seres humanos renovados, cuyo testimonio nos enseña que, de los momentos difíciles, también se pueden rescatar los mejores valores del ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!